Nuestra fe y devoción es más grande que las adversidades. Esta Candelaria será distinta. Nuestras calles no vestirán de colores, pero sí nuestros corazones. Virgen de la Candelaria, tú resplandeces siempre nuestro camino, como signo de salvación y esperanza. Muy pronto, volveremos a estar juntos. Festividad Virgen de la Candelaria, patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Puno en el Bicentenario. Municipalidad Provincial de Puno.